Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar El que la baila que era contigo, con nadie me la consigo De tu grito no me olvido Tengo riesgo y me voy a ir al hotel, pero con estas ganas nos vamos a llevar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la trama de ver el asiento, que era una aventura Cuando te desnudas Tengo riesgo y me voy al hotel, pero con estas ganas nos vamos a llevar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la trama de ver el asiento, que era una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tú ves Cállate la cuando me detuve, sudé En la parte atrás, aunque fue tan comodita Tu grito confirma ahora que viste la nube La vida clima nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos De planificación, porque a ti la distancia te dejo Toda en forma de vista en la distancia En donde siempre terminamos sin roca No se conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Yo te voy a ir al hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos un montón de desesperados, por eso no tuvimos que marchar En la trama de ver el asiento, que era una aventura, cuando te desnudas La primera vez que queríamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos Cuando nos fue la toque común, que nuestro mirador me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más A ver, pues no sabes más No me sueltes y vámonos de una vez Vendecido por ser el que ha de tu desnudez Lo más que me gusta a ti y de tu sencillez Le gusta a los hijos para que entre con delicadez Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar En que la bella que era contigo, con nadie me la consigo De tu guitarra no me olvido Tengo una insulma del hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento, que era una aventura Cuando te desnuda DJ Jesús Music, el auténtico Subtítulos por el curiosity Adiós